Bueno, un saludo especial a la Alcaldía de Florencia, por supuesto al alcalde Marlon Monsalvo Ascanio y también aprovecho la oportunidad para saludar y agradecer a la Asamblea del Departamento del Caquetá quien tuvo bien imponernos este reconocimiento gracias al trabajo que vienen desarrollando los más de 1.400 policías. Lo asumo, lo recibo con mucho honor, con mucho orgullo, con mucho cariño, pero también por supuesto con la responsabilidad de seguir trabajando por el pueblo caqueteño y por la ciudad de Florencia. Un reconocimiento que se merecen mis policías quienes las 24 horas, los 7 días a la semana están trabajando por mejorar los niveles de seguridad y convivencia ciudadana. Así que lo recibo con mucho orgullo, con mucho respeto, con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad porque hay que seguir trabajando por supuesto por el Caquetá y en el caso del reconocimiento y de la condecoración por la ciudad de Florencia. Muchas gracias a todos los ciudadanos porque la comunidad es la que nos tiene aquí y por ellos y para ellos es que trabajamos día a día.